Música Play ehh informal Casual, Competitive Tournament Training Extra Modems Casual Custom Games Casual, donde no hay una palomita Ahora si viene lo chido Pues a ver Ya grabaste, ya estas empezando a grabar Ehhh... Vaca este medio de venta y dejame el reviso Antes de que pase algo malo Ah si no nada No me deja abrir No Uy Sigamos para allá, ¿no? Pues sí, güey, no mames Dale, dale, dale No Acabas de hacer una salvada Ahí va, ahí va, ahí va Quita Ahí está Salvada de milagro, ni que ni siquiera sé cómo lo hice yo Uy, casi, casi, casi No se fue allá No 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 Sí, ya, ya fue gol Bueno, pero cuenta como calentamiento, ¿no? No digas mamadas, Mary Jane Ay, no, otra vez gol No, sí A ver, lo bueno es que también en la primera no vale Yo voy a hacer que valga Un hombre puede soñar Mira nomás, es que Debo decir que es una vista deprimente No, 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 no en mi guardia Pero sigo vivo yo, eh Vamos, tú puedes, tú puedes, métela, está fácil Casi No, me he chocado También a mí me está chocando No Uy, se la quité, pero creo que todavía sigue en el camino No No, ahí va otro gol No Es calentamiento Ay, ajá El de la que me tenés no estaba taqueando así como Bueno, en la primera partida no cuenta Calentamiento, reflejos Ok, un güey de ahí sí sabe Solo como duda es que color eres No lo sé, tú dime Toma en cuenta que prácticamente eres tú solo contra ellos dos Y yo nomás estoy aquí taquilándolos La verdad, las cosas como son No, es gol No Ay, güey, no, es esto es de fin Ay, güey Las excusas sobran Está bien No, gol No A ver, intentaré jugar como ellos Y estarlos empujando Bueno, a ti no Eso A ver, si tú te encargas de la pelota Y yo me encargo de empujarlos A lo mejor con eso se podría Es un plan perfecto Sin fisuras Uy, me explotó el vato Y cómo Cómo se hace eso Toma Ahí va, ahí va La remontada existe Ey, lo dudo No, mami Ya Vámonos, vámonos Vámonos, déficit La tercera es la vencida Ahí va una Lo estás haciendo bien Lo estoy haciendo todo Ay, sí, fue gol No fue gol Sí, fue gol No Pero bueno, no pasa nada Eh, eh, eh No pasa nada Está bien, son dos Es un... Ojalá 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 Maldita sea No, no sé ni cómo lo hiciste Yo menos lo estaba paseando Hiciste lo más difícil Te atreviste a hacer algo Sin saber lo que iba a pasar Mete el turbo Mete el turbo Ay, déjalo Lanza pa' lado No Y de qué te sirve estar vivo Si estás bien pinche pende A volar voy No lo estás haciendo solo Intento ayudar No A ver, todavía no está perdido Tres ricos doritos después Mamacita rica Preciosa de mi vida XD Bueno, ya estaba perdido el partido Pues sí Vamos a intentar Vas Ahí va No Bueno, salió ¿Ya salgo? Sí, lo es Buena, buena Ahora sí Aunque sea uno, cero Pero una, uno Ahí se me laggeó Ah, bueno Ya te va No Ya es cual eso No, no llegó No 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 Hace pañata No, 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 no Puta que se la cago Buena Y ahí van los dos Estiros de ti, eh Uno Uno ya estaba pegado A mí Ahí está Ahí, te ayuda a meter La parte ¡Muerda! ¡No! 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 ¡Concéntrate hijo de toda Tu puta madre! Dime que no te golpea Por favor Oh, no Oh, shit Ya valió Ahí me está laggeando Tengo 500 de ping No, no valió No, sí, ya valió También que íbamos Con eso hasta un hombre adulto Puede llorar Pero no este hombre Vuelve a tu lugar, lágrima Puso otra ni pedo Aunque me pase las once Se tiene que Hombre, tocó el servidor más malo del mundo Lo mismo de siempre Todos vamos la llave, ¿sí? Y yo voy peor al parecer Siempre lo mismo contigo Dale Eso Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Si se puede Si se puede Sáquese ¿Dónde pasé? Ahí voy Espérame No va No, no llega No llega No llega No llega Eso Eso Buena Tengo esperanza Cállate No digas eso Que es de mala suerte Llegamos Hiciendo la eternidad ¿Cómo? ¿Por qué? Abandonaron ¿Qué va? Eso fue todo un éxito para mí Sí grabaste, ¿verdad? No Si les gustó el video Suscríbanse Es gratis Síganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Dejen un buen like Comenten lo que les pareció Y compartan con sus amigos Ayudarían muchísimo al canal Y nos vemos en el siguiente video No Cambio Y fuera ¡Suscríbete al canal!